¡El alcalde escucha! ¡Alianza de la lucha! ¡El pueblo unido, la muerte ha venido! ¡El pueblo unido, la muerte ha venido! Hoy día hemos venido a dar una prevención. Al mismo tiempo, darles una prevención y una invitación para la fecha 17 de marzo, abril. 17 de abril, queremos la presencia del alcalde provincial, alcalde distrital y gobierno regional en el Centro Poblado de Alianza para plasmar los proyectos que tienen que servir de desarrollo para nuestro Centro Poblado de Alianza. Caso contrario, ya lo tenemos acordado, nos encontraremos en la obligación de hacer una huelga indefinida cerrando la carretera que es de Tarapoto. Con pancartas y arengas, un grupo de pobladores del Centro Poblado de Alianza protestaron esta mañana en el frontis de la Municipalidad Provincial de Lamas y encararon al alcalde, Onésimo Huamán Daza, de no cumplir con sus promesas de campaña. ¡Viva nuestra lucha! ¡Viva! Compañeros, ustedes son conocedores, está asomiso a nuestro pliego de reclamo, ¿qué tendríamos que hacer el 17 de abril? ¡Una huelga indefinida! ¡Una huelga indefinida compañeros! El presidente del Frente de Defensa señaló que son los más olvidados por la actual gestión municipal en todos los aspectos. Alianza se ubica en el límite de la región San Martín con la región Loreto, por lo cual el dirigente dijo que deberían tener la atención correspondiente. Bueno, el motivo es por cuatro puntos, porque toda vez que nuestros excelentes candidatos cuando llega el tiempo de campaña política todos nos ofrecen el oro y el moro, pero las finales una vez que llegan al sillón municipal se ponen al olvido de las necesidades y las promesas que hacen en su campaña política y nosotros estando en una zona fronteriza, que es el Centro Poblado de Alianza, que estamos en una zona fronteriza con la región Loreto que deberíamos tener la prioridad en todo aspecto, pero a lo contrario, somos los más olvidados pese a que estamos en una zona fronteriza. Y nuestros puntos que estamos viniendo a reclamar es Número uno, la adecuación de acuerdo a ley que nos lo faculta al Centro Poblado de Alianza La educación, la educación que tenemos en nuestro centro educativo aulas prefabricadas para que estudien más de mil alumnos ¿Cuánto tiempo llevan con las aulas prefabricadas? Estaríamos hablando más o menos de un promedio de 30, 40 años de donde se creó la institución educativa desde ahí estamos haciendo lo modo y posible de tratar que nuestros niños a lo menos tengan la educación pero no tenemos las facilidades, las condiciones adecuadas para que reciban una buena educación Silva Maldonado dijo que en el pueblo tienen muchas necesidades pero el agua es primordial, pero sin embargo no cuentan con servicios de agua potable Los servicios básicos, que es un caballito de batalla cuando está en campaña política, todos nos ofrecen los servicios básicos reitero, una vez llegado al sillón municipal, todos se ponen al olvido Alianza está en zona fronteriza, absolutamente nuestros niños y nuestras madres de familia tienen que comprar su agua, tienen que todos preocuparse gracias que hay un servicio de un amigo ahí que en su jurgón se va repartiendo agua, vendiendo esa agua y todos, y como es un solo, una sola persona o un solo proveedor No se abastece para toda la población No se abastece para todos Y estamos muchas veces obligados a hacer uso de esa agua contaminada del valle del Chanuce del río Chanuce Dígame, ese sería justo y por tal razón es que no asimila una buena educación nuestros niños El dirigente refirió que la falta de servicios básicos hace que los niños más pequeños sufran de anemia y la población en general padecen otros problemas Por no tener los servicios básicos nuestros niños cuentan con un índice elevado de anemias ¿Por qué? Porque no tenemos una buena asistencia de salud en nuestro puesto de salud que teníamos atención las 24 horas y esto responsabilizamos la población a la microred de Lamas porque ellos en vez de incrementar que en nuestro centro poblado de Alianza contamos con más de 3 mil habitantes pero pese a eso en vez de incrementar la salud nos han quitado personal y todavía solamente que atiendan momentos de emergencia y eso nos obliga también a venir a reclamar a nuestras autoridades provinciales que se acuerden en estos momentos que Alianza los necesita no solamente en campaña política El dirigente invocó al alcalde provincial y al gobernador regional de San Martín visitar al pueblo de Alianza para conocer sus necesidades y solucionar los problemas